Yo toda la vida he esperado esto, desde el 2010 que los quebraron el corazón, dos años agilados. Mira, eso ya descansa, ahora es tiempo para celebrar. Sí, finalmente llegó la alegría. Tras su consagración, los jugadores de los Rangers ya se encuentran en Arlington, Texas, donde mañana desfilarán por sus calles para que la afición tenga la oportunidad de saludar a los...